¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muchas gracias! Y sí, así como decías, muchas personas tal vez están padeciendo de alguna afectación renal y no lo saben. Así es. ¿Por qué? Porque la enfermedad renal en general, en las primeras etapas de la enfermedad no presenta sintomatología. Ok. O tal vez es una sintomatología bastante leve. Pero ya para caer propiamente en lo que es la enfermedad, creo que podríamos empezar por lo más fácil, por lo más sencillo y por el principio. Como ya sabemos, el riñón es nuestro órgano que filtra nuestro cuerpo. Es decir, el riñón elimina lo que son las toxinas, los metabolitos que nuestro cuerpo no necesita y absorbe todos aquellos nutrientes que tal vez se pasaron en la parte de filtración en el glomérulo. Entonces, ¿qué pasa cuando ya esta parte de nuestro cuerpo, esta fisiología de nuestro riñón ya se ve alterada? Entonces, ya comienzan a acumularse lo que son los metabolitos, las toxinas y nuestro cuerpo comienza a tener una cierta intoxicación en donde nuestro cuerpo ya va aumentando volumen generalmente en nuestras piernas. Es donde nosotros vemos el aumento de volumen, a lo cual nosotros llamamos edema y generalmente esto puede venir acompañado de dolor o simplemente solo el aumento de volumen. Y esto ya es una de las primeras manifestaciones que puede tener cuando tener obviamente una situación específica en el riñón y no se extiende temprano. ¿Qué otras manifestaciones te puede dar? Decías inflación o edema. Exactamente. Por lo general, inicia con un cansancio, inicia con debilidad, con mareos, a veces pueden dar náuseas y vómitos. Eso es lo más inicial. Pero muchas veces no le prestamos atención. Tenemos que por otra cosa. Exactamente. Quizás pensamos de que sea la presión o algo por el estilo porque tiende a confundirse también. Entonces, no le prestamos atención. Pero esta enfermedad sigue avanzando, sigue avanzando y puede convertirse en algo crónico. Ya esta enfermedad crónica pues trae bastantes complicaciones a nuestro cuerpo. Empezando con que generalmente siempre es acompañado de anemia, siempre es acompañado de hipertensión o incluso la hipertensión mal controlada, que es un factor de riesgo, puede llevarnos a una enfermedad renal. Obviamente por no atenderse, porque ya lo mencionaste, como es silencioso el tipo de manifestación y muchas veces lo tendemos a confundir y la gente no tiene la costumbre de buscar al doctor, pues no se tiende. Cuando ya se debe atender, ya está avanzado esto. Ya mencionaba algo tan importante con el aspecto de esas manifestaciones que puede dar tener, pero ¿qué consecuencias graves te puede dar el hecho de que no tomes en cuenta desde algo tan simple como un cansancio, como ese hinchazón, como lo que puede obviamente sentir tu cuerpo y vos crees que es algo normal o habitual por la tarea diaria que haces en tus labores? ¿Qué consecuencias graves puede dar? ¿Qué pasa ahí? Cuando nosotros no prestamos atención, la fisiología o la estructura de nuestro riñón ya comienza a alterarse. Ok. Entonces ya luego las estructuras de nuestro riñón comienzan a deteriorarse poco a poco, la tasa de filtrado cuando se está formando la orina comienza a disminuir y entonces ahí es cuando nosotros ya podemos pasar a la parte más grave de la enfermedad que ya supondría un reemplazo renal. Podríamos estar hablando de un trasplante de riñón o podríamos estar hablando también de diálisis peritoneal, pero aquí hay algo muy importante y muy problemático diría yo, de que no todas las personas tienden a aceptar correctamente el catéter para hacerse la diálisis peritoneal y ahí es el problema. Digamos de que yo estoy pasando por una enfermedad renal y necesito diálisis pero mi cuerpo no acepta el catéter, ya comienzo yo a llenarme nuevamente de líquido, mis piernas van a estar más aumentadas de tamaño, incluso puede ser mi abdomen, puede aparecer dolor lumbar y entonces ahí es cuando ya se torna en un problema demasiado grave para nuestra salud, cuando ya no podemos aceptar el catéter. Ya podríamos también pasar a lo que es el hemodiálisis, pero no muchas personas también tienden a aceptarlo debido a factores como la hipertensión, debido a factores como factores de hipercoagulabilidad, factores más que todo que tienen que ver con el sistema cardiovascular, entonces muchas veces no se tiende a aceptar. Todo por no atenderse o por no tomar en cuenta estas primeras manifestaciones o síntomas. Me decías que hasta dolor lumbar y aquí obviamente hay que atenderse. En estos dos minutitos, Juliana, explícanos cuál sería la forma para evitar esto. El no llegar a esto, el que ir reduciendo, el que hacer para hacer que nuestro riñón se mantenga en excelentes condiciones. El primer paso y muy importante es siempre tomar agua. Por lo general se nos dice que son ocho vasos al día, pero debemos de tomar lo que el cuerpo nos pida, a veces nos pide más de ocho vasos al día, entonces mientras más tomemos agua es mucho mejor, ya porque estamos limpiando nuestro riñón, estamos limpiando nuestro organismo. Otra parte muy importante también es que las personas que tengan alguna enfermedad crónica que puedan tratarse, lo que puedan regular, por ejemplo, la hipertensión, por ejemplo, la diabetes. Mantener todo en estándares adecuados. Exactamente. Tomar el medicamento que ellos necesitan a la hora que se les ha recomendado, las veces que se les ha recomendado en el día para llevar un control y una regularidad. Ok. Porque alguna irregularidad, valga la redundancia, ¿verdad?, puede llevar incluso a afectar la función del riñón. Y alterar tu tratamiento, el no cuidar ni el no tomar agua. La gente cree que por tomar fresco está sustituyendo el agua y no, tienen que tomar agua. Ministra Juliana, para cualquier tipo de consulta de nuestros amigos televidentes, cómo te pueden contactar y así también el poder tener tu servicio en cualquier tipo de gestión médica. Sí, claro. Yo aparezco en las redes sociales, en Facebook, como Juliana Sosa Medicina Natural y pueden llamar también al número 22680411 para cualquier consulta. Vamos a estar a la verdad. ¿Caminatas también es muy bueno? ¿Ayuda el riñón en la caminata? Sí, claro. El ejercicio es muy beneficioso para nuestro cuerpo y la oxigenación de nuestro cerebro. Eso es importante. Muchas gracias, Juliana, por habernos acompañado. El día de hoy, nuestra invitada Juliana Sosa, técnica de enfermería, que nos ha hablado acerca sobre los factores de riesgo en las enfermedades renales. Buen punto para tomar en cuenta y tener una mejor calidad de vida. Así que terminamos la revista este lunes. Los esperamos mañana martes 8 en punto de la mañana en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.